bueno señores muy buenos días tengan todos ustedes estamos en la comunidad de el cuervero en la gran final de la segunda fuerza ve entre el equipo rodeo el equipo de pitayos del rodeo contra el equipo de cuervero donde se encuentra la serie final en dos juegos a uno a favor del equipo del cuervero que es los que ve usted en pantalla ya en este inmueble y hace tiempo fue entregado por las autoridades municipales a los equipos de el cuervero así es que pues vamos vamos a ver qué es lo que sucede en este encuentro si usted me encuentra me oye fatigado es que me venía venía corriendo y como están aventando algunas pelotas por este rumbo pues ahí andamos tratando de agarrarlas también pues señores sean bienvenidos a este encuentro vamos a tenerle parte parte de este encuentro y vamos a ver cuál es el resultado final el día de hoy así es que unos minutos más estarán iniciando a partir de las 12 de el mediodía unos minutos ya unos minutos ya para comenzar con este encuentro estaremos en el sonido local para estarles llevando las incidencias de este encuentro recuerde que todo todo lo hacemos a través de ausente presente tv es la mejor información deportiva también a través de ausente presente dándoles a conocer los resultados de algunos encuentros ausente presente tv en los mejores eventos deportivos ya estamos en otro en otro punto de el mismo campo ya prácticamente entrando a la tribuna donde la gente poco a poco va haciéndose presente en este encuentro ya que estamos a punto de arrancar ya llegó el campfire ahí está el de las semillas también vendiendo sus semillas aquí está el logado del equipo local que están calentando así es que unos minutos más estaremos dando inicio con este encuentro entre el equipo del cuervero y el equipo de pitayos del rodeo unos minutos más señores y arrancamos con este encuentro bueno si a usted no le había tocado ver la placa del parque de béisbol del cuervero aquí está la placa donde el presidente javier lorano núñez en compañía del ingeniero carlos lozano de la torre y el licenciado dan valdivia lópez secretario de obras públicas de la nación municipal ahora el presidente electo pues esta es la placa que entregó el ayuntamiento hace tiempo bueno ya está ya la gente del equipo cuervero haciendo la alineación y el público poco a poco llegando a lo que viene siendo el graderío de este inmueble y estamos a punto de arrancar y las rifas las rifas ya están a todo vapor ya las rifas ya están a todo mecate señores así es que en unos minutos más ya llegó el ampalleo estaremos arrancando con este encuentro están las rifas con el güero sacando tres bolitas la que salga la tercera de este bote es la ganadora vamos a ver cuál es la ganadora y con el güero vamos a ver que lo el número 9 es el ganador de no sabemos cuánto no sé cuánto las estoy haciendo las rifas pero así es como hacen las rifas aquí en el municipio de calvillo señores vamos a otro punto y ahorita arrancamos con el encuentro bueno ya estamos en lo que viene siendo la parte alta del logado del equipo visitante el equipo de pitayos de este lado también la afición haciéndose presente en este encuentro y se diga pues ya estamos a punto de arrancar y ya está prácticamente abarratando este lado ahí viene nuestro amigo el bro entrando y ahí vemos a la changa y al cuate está bien entretenido con el celular y mandando los mensajitos del cuate muy bien cuate siempre pendiente de los vídeos de ausente presente es uno de los cienes seguidores de ausente presente que nos por cierto nos dijo que mandáramos un saludo claro que sí está el saludo para nuestro amigo el cuate y la changa que ya están listos esperando con ansias que empiece este encuentro así es que ya señores ahora sí vámonos a lo que viene siendo la siguiente parte que ya va a ser el inicio del encuentro ahora sí nos vamos al juego señores vámonos al juego corre la rifa con el güero no 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 El Díaz tiene 100 pesos con Javier 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 El Díaz con Javier El Díaz con Javier El Díaz tiene 100 pesos con Javier 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 Allá con el número 2, Alonso Murciaga, receptor. Partiendo el diamante, señores. Estamos 3 a 3. ...con Matamoros y Boulevard Rodolfo Landero 209 y forma Albat con el número 8, Fidel Huera, tercera base. Ausente, presente, todo y forma Albat con el número 17, Ricardo Calvillo, jardinero izquierdo. ¡Gracias! ...con placas del extranjero, por ahí van a mover su vehículo. Ya está la policía ahí. A orden de quitarla, por favor, porque ya está la poli aquí. ¡Pancho! ¡Gracias! Pero no se vale ser trampa él mismo, ¿eh? ¡Gracias! 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 11, Luis Calvillo, primera base. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Víctor Luera, jardinero izquierdo. ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! Mario Calvillo, parador en corto. ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ¡Venga, Pino! ...de Calvillo y forma al VAT con el número 8, ...y forma al VAT con el número 17, Ricardo Calvillo, jardinero derecho. ...y forma al VAT con el número 27. Ausente presente TV informa al bar con el número uno, Ángel Huerta, tercera base. La fatídica entrada número 7, al bar con el número 23, Luis de Luera, segunda base. La fatídica entrada número 7, al bar con el número 23, Luis de Luera, segunda base. La fatídica entrada número 7, al bar con el número 23, Luis de Luera, segunda base. ¡Vamos! 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 Informa va con el número 2 César Esquema, jardiner central. ¡Vamos! 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 El deporte de Calvillo informa al batón el número 5 puede aglomerar la segunda base. El deporte de Calvillo informa al batón. El deporte de Calvillo informa al batón. El deporte de Calvillo informa al batón el número 8 puede aglomerar la segunda base. El deporte de Calvillo informa al batón el número 8 puede aglomerar la segunda base. Jesús Chuy Arias, primera base. El deporte de Calvillo informa al batón. El deporte de Calvillo informa al batón. Así es que anótenle a ustedes señores, todavía no se acaba, todavía no se acaba. El deporte de Calvillo informa al batón el número 15 puede aglomerar la segunda base. Atención. Calvillo informa al batón. ¡Va, va! ¡Ahora sí! ¡A todo es bien! ¡Tú te ves! ¡A todo es bien! ¡Nos vemos en el rey conmigo, señores! Próximo domingo habrá, no lo campeón de la segunda vez, el equipo de papayos será el equipo de papayos. Próximo domingo los esperados, a ver si nos confirman el horario, si 11, 11 de 12 de la tarde. Vamos a ver si nos confirman el horario, el equipo de papayos. El equipo de papayos será el equipo de papayos, señores, a ver si nos confirman el equipo de papayos. ¡Va, va! ¡A las 11 y no! ¡No! ¡A las 12, señores! ¡A las 12 de la tarde! ¡A las 12 de la tarde! ¡Estamos en el rey conmigo! ¡Préximo domingo sí habrá campeón!